Música Con palabras de apertura, por parte de la Magister Orocia de Poveda, decana encargada de la Facultad de Ciencias y Tecnología, inició el programa Cultura de Paz, Convivencia en el Nivel Superior y Seguridad Ciudadana desde la óptica de la mediación policial. Este conversatorio, basado en la experiencia de la policía mediadora española, contó con expositores magistrales de ese país por videoconferencia. El objetivo de la actividad es traer al claustro universitario lo que serían las experiencias en materia de mediación policial, mirando lo que es la cultura de paz, la convivencia pacífica, en el marco de lo que es el nivel superior, es decir, las universidades. Cómo lograr alcanzar a través de la especialización de la mediación policial lo que sería la seguridad ciudadana dentro de lo que serían los claustros universitarios. Y compartirlo a su vez hacia el país a través de los invitados que tenemos en este momento como universidades públicas y privadas, así como abierto a través del sistema de la virtualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!